En los últimos ocho años, el volcán Turrialba en Costa Rica ha estado presentando actividad constante. Desde el 2010, cuando se registró la reapertura de uno de sus conductos, hasta la fecha, el macizo ha estado presentando un proceso eruptivo que no ha cesado. La fase más explosiva ocurrió en el 2016, recordemos que hubo un periodo bastante intenso, entre finales de abril del 2016 y casi noviembre de ese mismo año, que justamente esas explosiones energéticas lo que hicieron fue terminar de abrir los conductos, terminar de abrir el paso entre la parte interior y la superficie y eso hace que haya una mayor facilidad del flujo, por ejemplo, magmático interno, que le permite llegar a profundidades ya bastante someras, bastante superficiales y después ya de noviembre, diciembre del 2016, entra en lo que llamamos una fase de conducto abierto, es decir, que ya hay una comunicación eficiente entre la parte profunda y la superficie y eso hace que el volcán entre en erupción fácilmente, tal y como lo hemos visto en estos últimos días. El régimen de vientos en varias zonas del territorio costarricense ha sido la razón por la cual los efectos de las erupciones del Turrialba se hacen notar en gran parte del Valle Central con caídas de cenizas. Costa Rica es un país rodeado de volcanes. Junto al Turrialba, el Poás, el Irasú, el Arenal, el Rincón de la Vieja, el Tenorio y otros tantos forman parte del paisaje geográfico del país. Sin embargo, las autoridades ponen especial énfasis en los activos como el Poás en la provincia de Alajuela que el año pasado obligó a las autoridades a evacuar zonas aledañas por el peligro que representaba una erupción. En el caso del volcán Poás, lo que hemos visto ya es un proceso donde la actividad sísmica ha disminuido considerablemente o prácticamente es muy, muy bajo, casi nula. Lo que vemos básicamente es ruido de fondo, producto de procesos ambientales, viento, entre otros. Y también, paulatinamente, sí se ha visto ya o se observó dentro del año pasado y este ya, paulatinamente una disminución en la cantidad en el flujo de gases. Las autoridades piden a la ciudadanía estar alerta a la caída de cenizas y tomar las medidas preventivas del caso.